hola a todos en este vídeo vamos a realizar la instalación de válvulas de nuestro sistema de agua fría y acs que hemos realizado en vídeos anteriores de nuestro bar cafetería no olvidéis suscribiros al canal para no perderos futuros vídeos bueno pues en primer lugar yo tengo aquí creadas pues una serie de válvulas de 15 20 25 esto se puede suprimir perfectamente dando el botón derecho se puede suprimir la familia y os voy a enseñar a cargarlo lo primero para ello lo tenemos en la familia de librerías de que nos descargamos con revit en el apartado de tuberías válvulas tenemos aquí las válvulas esféricas y aquí tenemos de 50 a 150 si le damos a abrir pues se nos abre aquí la familia de accesorios de tuberías si tuviéramos dudas de dónde de dónde aparece botón derecho buscar si escribimos válvula me he comido la l válvula le damos siguiente veis aparecería aquí pues las válvulas esféricas esto obviamente no sólo ha creado de 50 a 150 si queremos válvulas inferiores es tan sencillo como arrastrar una una válvula y en editar tipo pues empezamos a duplicar vamos a crear la válvula de 25 entonces borramos el 50 aceptar y donde pone diámetro de 50 ponemos 25 intro y ya lo tenemos la siguiente que vamos a hacer duplicar va a ser la de 20 le damos a aceptar y donde ponía 25 damos 20 intro y ya lo tenemos y la última duplicar escribimos 15 perdón aceptar y en vez de 20 ponemos 15 y aceptar ya tenemos las diferentes válvulas nosotros tenemos para todos los elementos 15 milímetros excepto para para el depósito que son 20 por lo tanto cogemos la válvula de 15 venimos aquí a la tubería y si se des cuenta pues ya aparece cómo situarla si damos a la barra espaciadora aparece pues con el el tirador hacia arriba vale volvemos a dar la barra espaciadora y con el tirador hacia abajo y cuando ponemos la válvula a ver que la he puesto ahí a esta altura si le damos aquí a rotar veis que se puede rotar las válvulas a la posición que nosotros queramos vale vamos a poner pues de bueno al revés para que esté en la otra cara ahí pues nada pues esto es tan sencillo como coger todas las tuberías y hacer lo mismo ahí pongo una válvula vamos al otro lado a este fregadero va otra válvula otra válvula al lavabo otra válvula ahí va otra a la cisterna al otro lavabo y a la otra cisterna vale tenemos que tener en cuenta la la posición vale entonces esto lo rotamos ahí está vamos cambiando las posiciones esta otra vamos a poner de cara a nuestros elementos esta otra de aquí a ver si la selecciono ahí una y dos esta otra válvula bueno aquí se me ha ido ahí uno y el otro está ahí escondido y dos para rotarlo y esta otra ahí esta también la volvemos a rotar a ver que esta tiene que estar una y dos vale pues ya tenemos pues todas las todas las válvulas si queremos modificar la altura es tan sencillo como venir aquí y decir que queremos las válvulas a 1,8 metros aplicamos y ya todas las válvulas están a 1,8 metros lo que he hecho es para seleccionar todas he seleccionado una y con SA se seleccionan todas que lo quiero a a dos metros pues escribo dos aceptar y ya todas pues se mueven a dos metros esta creo que no la ha girado bien ahí está ahí sí que está bien bien puesta ¿qué nos quedaría? la máquina de ACS cogemos la de 20 y lo mismo venimos aquí una válvula y otra válvula esta nos la ha puesto mal bueno giramos y estas dos válvulas pues las podemos poner a 1,9 metros le vamos a aplicar y ya estarían las válvulas ahí puestas a 1,9 metros y de esta manera hemos terminado ya nuestra instalación de fontanería de agua fría agua caliente con las válvulas lo único que nos quedaría sería la instalación de sanamiento que lo vamos a hacer de dos maneras con colgada y con arquetas espero que os haya gustado el vídeo si tenéis alguna duda pues lo podéis poner en comentarios y no olvidéis suscribiros al canal de acuerdo muchas gracias y hasta el siguiente vídeo gracias